Sí, muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. En este primer pleno iniciamos el curso y, bueno, con la alegría de volvernos a juntar y poder trabajar por el distrito. Esta es una proposición que a nosotros nos alegra mucho también y nos alegra mucho coincidir con el grupo socialista en este tema que nosotros ya hemos intentado conseguir en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, concretamente el Grupo Municipal Popular. El día 29 de junio de 2016 llevó al pleno del Ayuntamiento una proposición con 50 medidas para mejorar la calidad de vida de las 162.000 personas con discapacidad que tenemos en Madrid y en esa batería de iniciativas que, por cierto, se hizo muy en contacto con el CERMI, que es la plataforma que, de alguna manera, une a la discapacidad física y sensorial, que es de la que estamos hablando, pues se incluía la construcción de un parque, de un parque adaptado al menos en cada distrito. Su realidad es más ambiciosa porque ustedes quieren que haya, después de la transaccional, aún así quieren que sea en todos los parques, entiendo, ¿no? Pero, bueno, la idea es la misma, ¿no? La idea es que haya parques adaptados. A mí lo que me preocupa, y eso me dirijo a los señores de ahora a Madrid, es que si desde entonces no se ha cumplido y no se ha hecho nada y está aprobado en el pleno de Cibeles, el pleno del Ayuntamiento de Madrid, pues no sé si aquí está ya, como ha dicho el representante de Ciudadanos, el tema presupuestado o no, o cuál va a ser el planteamiento. Porque, claro, a mí lo que me preocupa es que tengamos que estar reiterando los temas, tanto en los plenos del Ayuntamiento como en los distritos, y al final hablamos, pero no acaba de concretarse el tema. Por tanto, yo lo que pido, y en este caso la presidenta, que se tenga en cuenta el acuerdo y que se ponga en marcha, porque hay un antecedente claro, insisto, del año 2016, y desde entonces aquí no se ha producido ningún efecto, además en ningún distrito. Entonces, bueno, pues ojalá en Tetuán tengamos suerte y se pueda iniciar, y en todos los parques, como planteaba la transaccional, se pueda hacer un área especial para niños con discapacidad. Y nada más, por supuesto, vamos a votar a favor. Muchas gracias. Muchas gracias.